Mamá me mordió una serpiente, cobra, no Ya empezaron con esos chistes, no Yo creo que el Alexis tiene que irse a dormir Mi cejada Chil, 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 chil Chil, 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 no viene, no viene Mira a mi espalda, mira a mi espalda, mira a mi escarapete Si, 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 si No No, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no No, no Son muy malos LL2, go, no, re LL2 ¿Qué hay? ¿Tení el 4? Si le meto un OSCUP, si le meto un OSCUP, si le meto un OSCUP ¿Qué? ¿Qué pasa si lo meto un OSCUP? Aos Aos Limit 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 Muy bien 10, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 24. 24, 24, 24. ¿Qué pasa si lo gano? Esa que saci esta en el 94 Cuchu todo lo que he soltado era un tiro, un kick, una horriba ¿Qué me hace si lo gano? ¡Cabrón! Y después está a la derecha de más ¡Ayú! ¡Ayú! Como baje a uno se muere, weón ¡Uy, marica! ¡Qué lagas! ¡Ay! ¡Ayú! ¡Ah, pa, pijay Balting, ¡ah! ¿Fuas que se va a ello pido? Nada, si ¿Tá? ¡Nos estás ríats, ¿qué? Pero ranos lo escuchó ¡Ayú! ¡Nos está bueno! Ayú, está aquí, sí, 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 sí Jajajaja ¿ suddenly haciendoblum? No me llevo a eso FaltamnFq Remar? Uhhh, cagarte de abrir, ya no necesitan nada mas Hola, hola What up, Mark Que fue eso, marica Fue mucho hijo de puta Ay nooo Nooo Que cono Ay nooo Olé, 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 olé Oh no Tiene mucho humor Nooo Saquen clip de eso, por favor Veanlo a esa, ahí está Veanlo a esa Ay Ay Lo dejo que le meto a un oso o lo mato? Ay, ay Uff Si es Vector y son P2P No Tengo una barrera ¿Vale? Sorpresa Falta Falta otra parte de esta Veanlo, le esta esperando con... Ojo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me tocó con la trampa, cabrón Se marica ya está todo fumando Cucho lo van a mataaaar Mate, lo que pasa No voy a estar con una rellena de punta de vid Se maricuda Con... ¿Qué pasó? Unos momentos después Al dejarlos, al dejarlos Ehhhh Weevo, pero, ¿qué? Se enamoraron de mí, calevergaz Jaja, ay dios mio, están abajo los 3 No lo dudé, no lo dudé Te la dedico, casa te la dedico Lo mataron, lo mataron los kills Está bueno en real ¿Son equipos esos? No tiene nada recargado Has visto la cantidad de precios diferentes ¿Algunos centímetros más tarde? Coneado Ay, pero que vas solo a subir pues ¡Bueno, rea! ¡No! Ya iba a entrar a toda zona, parce Uy, que fastidio la gente Que solo pone rampas, marica Solo pone rampas No, no, ni siquiera Etenasi No, solamente quieren con ese rey helado Mírame, mírame ese rey helado ¡Ey, focus, eh! ¡Madre! ¡Ay! ¿Qué hizo? ¿Pero por qué te vas? ¡No lo maten! ¡No, mis 20 bits! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! Lo maté yo, lo maté yo, lo maté yo ¡No, hijo! ¡Pero lo maté! Lo maté, lo maté Sí, es King Soul Puedo apostar Lo que sea que sea Como se llama King Soul Puedo apostar lo que sea Que ese marica Era King Soul, eh A ver Míralo, ahí está King Soul Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo En HD, papá En HD ¡Pito pendejo! 20 bits y mata a 3 ¿20 bits y mata a 3? ¡Yiii! Se empezó a poner bueno esto ¡Ay, sapo, no locuras! Vale, dos kills ¡Chill, chill, 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 chill! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Guevos! ¡Guevos, hueón! ¡Yii! ¡Ay, colores! ¡Oh! ¡Tengo mucho huevue! ¡Ay, no! ¡Qué cono! ¡Ay, no! ¡Ole! 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 ¡Ay! ¡Tengo mucho huevue! ¡No! ¡No! ¡No!